Yo creo que lo más impresionante de esta tarde fue la entrada y encontrarte como con la respuesta de la gente, como entender ya la verdadera convocatoria que tiene Descartes y poder generar en el público y entre nosotros un estado anímico que fue sorprendente, sorprendente para todos. Descartes y poder generar en el público Descartes y poder generar en el público Descartes y poder generar en el público En el público ¡Gracias! ¡Gracias, viva el Atlantino! Acepto, acepto! ¡Hola Tarantino! Bonjour, Monsieur Tarantino. Bum, 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 sha la la. Boo, boo, boo. La, 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 la. Bum bum bum. I take harmony over Walk The Street, rub... Do I love you? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Os queremos!